Salud con Mar Romero Sala, bienvenida. Gracias Rosa, buenos días. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que la OMS tilda de Pilar de la Salud Pública, como decíamos, y que es precisamente el acceso al aborto legal, seguro y accesible. Sin embargo, echando la mirada aquí a nuestra región y a gran parte del mundo, vemos que no está garantizado en todos los países, ¿no Mar? Sí, por supuesto, 28 de septiembre vamos a hablar de esto, que es un tema que junta política y que junta salud. Lo vamos a explicar desde el punto de vista de salud y vamos a repasar antes que nada cómo está la situación en toda la región de América Latina. Vamos a ver el mapa. Este año además, por cierto, como veíamos ahora en el último informe, también con la novedad de México, el país que a inicios de septiembre, hace menos de un mes, despenalizó el aborto a nivel federal y se suma a países como Colombia, como Argentina, también como Cuba, que fue el primero de toda la región que legalizó el aborto y también a los territorios de Guyana Francesa y Puerto Rico. En cambio, también hay unos países, como vemos los que están marcados en este naranja amarillo, donde el aborto está prohibido con lo que conocemos las causales, bajo algunas causales, es decir, algunas excepciones en las que se permite interrumpir el embarazo. Estamos hablando de excepciones como, por ejemplo, que la vida o la salud de la madre corra riesgo o que el embarazo sea producto, por ejemplo, de una violación o de un incesto. Y es importante decir que en estos países o en estas situaciones a veces hay unas finas líneas difíciles de transitar. Por ejemplo, decidir cuándo corre en riesgo la vida o la salud de la madre. Son cosas que son muy discrecionales y que pueden también terminar poniendo en riesgo las vidas o las saludes precisamente de estas personas gestantes, porque en momento de debate normalmente solemos caer más del lado de la prohibición que del lado del acceso al aborto cuando existen este tipo de dudas. Y, por supuesto, también, como sabemos, hay países en los que está prohibido el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos. Hablamos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y también República Dominicana. Mari, le pregunto precisamente por qué la OMS considera que el acceso al aborto es clave para un buen sistema de salud pública. Sí, como decíamos, es un debate que muchas veces entra también en política y es tan importante aquí recordar que hay instituciones internacionales de salud y de derechos humanos que recuerdan que el derecho al aborto es un derecho que contribuye, como dice la OMS, a los objetivos del desarrollo sostenible, que es necesario para llegar o acercarnos a la igualdad de género y que dentro de este derecho al acceso al aborto también se citan la necesidad de tener una información clara sobre estos procedimientos, sobre también tener acceso a esta gestión del aborto en sí, a los procedimientos y también al cuidado después de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un momento especialmente clave donde pueden surgir varias complicaciones para la salud de las personas gestantes y que son especialmente importantes. Que destaca también la OMS que la falta de acceso al aborto seguro es un riesgo para la salud física, para la salud mental y para la salud social de todas las personas que pueden quedar embarazadas. La realidad al final, y ahí está un poco esa respuesta al por qué se considera tan importante o un derecho que se necesita garantizar para todo el mundo, la realidad es que muchas mujeres van a abortar, sea legal o no, van a decidir terminar los embarazos que no son deseados y que no sea legal. Lo que hace básicamente es aumentar los riesgos para la salud de estas personas. Estamos hablando de riesgos de salud mental, por supuesto, también de riesgos de salud social, especialmente en países o en lugares donde sea muy estigmatizado interrumpir el embarazo, pero también riesgos médicos, por ejemplo, infecciones, hemorragias en los procedimientos no bien hechos y sobre todo no poder acudir a un centro de salud si las cosas van mal, no poder tener acceso a los servicios de salud si alguna cosa sucede mal. No vamos a revisar las cifras brevemente. Las muertes por abortos inseguros en todo el mundo representan entre un 4,7% y un 13,2% de toda la mortalidad materna en el mundo son cifras de la OMS y además también destacar que es distinto donde sucedan eso. En los países de ingresos altos hay 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros mientras que en países de ingresos bajos la cifra se multiplica por 7. 220 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, algo que nos indica que al final tener recursos económicos es básico para acceder al aborto y que estas prohibiciones normalmente suelen pesar más sobre las mujeres con pocos recursos que sobre las mujeres que tienen acceso a pagar para buscar procedimientos más seguros. Exactamente, o eventualmente a viajar, a desplazarse a un país donde sí sea seguro y legal. Mar, le pregunto entonces qué sucede precisamente en estos países donde el aborto está prohibido bajo toda circunstancia. Sí, bajo toda circunstancia, incluso si la vida de la madre corre riesgo, incluso si es producto de un incesto, de una violación. También buscamos el ejemplo de El Salvador, uno de los países, como decíamos, donde está prohibido bajo cualquier supuesto y tenemos que entre 1998 y 2019 aproximadamente, unos 20 años, 181 mujeres fueron procesadas por estas interrupciones del embarazo. Y un dato que me parece muy importante es que la mitad aproximadamente de estas denuncias llegaron desde los mismos hospitales públicos, que son lugares que deberían velar por la salud de las personas. Y en este caso lo que hacen es denunciar a una mujer que está teniendo algún tipo de problema de salud, acude al hospital a raíz de una interrupción del embarazo. Además, recordamos que hay muchos casos de estos en los que los abortos incluso pueden llegar a ser espontáneos. Es decir, no es que lo haya decidido una mujer, sino que tiene un aborto espontáneo e igualmente puede llegar a ser procesada. Y tampoco hace falta solo que hablemos de países latinoamericanos. En Estados Unidos sabemos que han habido casos, por ejemplo, en que mujeres en estados donde el aborto ahora ha sido limitado tuvieron que llegar al límite de poner en riesgo su salud, tener abortos espontáneos que además han dejado daños irreparables sobre su propio cuerpo y sobre su salud precisamente por no poder acceder a un procedimiento legal y a un procedimiento seguro. Le pido entonces la situación de aquí, de Colombia, donde se despenalizó el aborto hace un año y medio, a principios de 2022, si no estoy equivocada, Mar, y qué ha sucedido en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en este país. Pues fuimos a buscar los datos de la Mesa por la Vida, una organización que acompaña precisamente estos procesos de interrupción del embarazo y que arrojan unos datos bastante interesantes sobre las personas que habían acudido a buscar su acompañamiento. No son datos absolutos de Colombia, sino de esta propia organización. Es importante hacer esta distinción. Y nos pareció importante traer este gráfico porque hay un poco a veces la creencia de que garantizar el acceso al aborto y especialmente hasta la semana 24, que es en Colombia, lo que hace es que las mujeres hagan un poco lo que quieran, lleguen muy tarde al aborto. Y lo que vemos es cuando vemos comparando 2021-2022 estaba restringido el aborto, mientras 2022-2023 está permitido, la cantidad de mujeres que acuden lo más pronto posible a interrumpir el embarazo creció, llegó al 55%. Sin embargo, también el mismo informe brevemente recalca que hay barreras que todavía existen en este tipo de atención. Por ejemplo, fallas en la prestación de los servicios de salud. Aquí hay un testimonio de una mujer que acudió a la salud privada para tener su aborto farmacológico en las primeras etapas de la edad gestacional y retrasaron su proceso por falta del medicamento hasta el punto que no pudo tener precisamente el aborto farmacológico. Además, esta mujer, que no vivía en Bogotá, vivía en Boyacá, tuvo que ser trasladada a la capital también para poder acceder al proceso del aborto quirúrgico. Es decir, que también hay unas barreras territoriales muy importantes. Y también destacan que todavía hay mucha discriminación en los centros de salud, por desconocimiento, por mala información del marco legal o por motivos ideológicos y políticos, a pesar de que el aborto no está garantizado supuestamente por la Corte Suprema de Justicia, falta mucho todavía para que ese acceso se haga efectivo en muchos casos. Mar, pues muchísimas gracias por el repaso al acceso al aborto aquí en el continente americano.